Hola Gourmands, hoy os quiero enseñar a hacer unas cookies de calabaza que están deliciosas Son mis preferidas para almorzar por la mañana con un buen café con leche Aquí tienes los ingredientes para hacer las cookies Pon en un bol el puré de calabaza La miel Los huevos Y el extracto de vainilla Mézclalo bien Recalienta el horno a 180 grados Añade el azúcar a la mezcla y remueve bien Pon en otro bol la harina, la levadura, la canela y la pizca de sal Y mezcla bien todos los ingredientes Ahora mezcla los ingredientes húmedos con los ingredientes secos Y con una lengua repostera integra bien todos los ingredientes No sobrebatas la mezcla demasiado Solo lo justo hasta que veas toda la harina integrada Ahora añade los chips de chocolate Intégralos bien en la mezcla Prepara una bandeja para galletas con papel de horno Y forma a montoncitos con la ayuda de una cuchara y una espátula pequeña Deja un poco de separación entre ellas Y ahora añade unos chips de chocolate por encima para decorar Ponlas en el horno 8 minutos hasta que veas que estén un poco doraditas Dejadlas enfriar encima de una rejilla unos 5 minutos antes de sacarlas de la bandeja Si te ha gustado esta receta dale al like y no olvides suscribirte a mi canal Nos vemos en la próxima Bye